Nosotros no estamos de acuerdo de la forma que se ha hecho porque en esta forma lo que se ha ido es a darle vigencia a un robo que hace más de 15 años ha sido perpetuado en la provincia de Pernales con los terrenos de Bahía de las Águilas. El gobierno es la más apropiada, si no estaríamos diciendo que pasarían dos décadas más, dos décadas más, ya van dos décadas de la construcción del aeropuerto María Montez, dos décadas más en litigios judiciales, sin salida, sin solución, que van a condenar a 20 años más de pobreza a esa zona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.